¿Cómo te llamas? Darcy Oak. Darcy, ¿de dónde eres? De Canadá. ¿Vives en el Reino Unido? No, solo vine aquí por esto. ¿Cuántos años tienes? Veintiséis. ¿Y qué fue lo que te metió en el acto que vas a hacer hoy? En realidad, cuando era niño tenía esperanzas y el sueño de convertirme en médico, pero mis padres insistieron en que me convirtiera en mago. Mi nombre es Darcy Oak, tengo veintiséis años y me especializo en trucos manuales e ilusiones. He amado la magia desde siempre. Cuando era un niño, mi papá solía jugar con las cartas. Elegí una y era mi carta. Experimenté la sensación de cómo hiciste eso y quería hacerle eso a otras personas. Di la palabra mágica. Abracadabra. Gracias. Estoy haciendo una audición para Gran Bretaña Tiene Talento porque es el mayor espectáculo de talentos en el mundo. Y quiero hacer una presentación a escala mundial. Y siento que si me va bien, puede cambiar mi vida. Voy a subirme a ese escenario y voy a hacer lo que he practicado toda mi vida. Y en serio espero que les guste. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias. ¿Cómo lo hace? Gracias. 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 Teh, eso es increíble. Baja. 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 Gracias por ver el video.